Camioneta Camioneta En el mar El conductor no quiere bajar No la puede abrirles Está hace más de 4 horas Se acerca la policía No quiere bajar de la camioneta El policía le pide que baje la ventanilla Porque claro, es peligroso Está dentro del vehículo Se está tragando en el mar Me dicen que tiene que pagar por este puesto de carrera Una presencia policial que se acerca también El personal femenino 4 horas hace que está el vehículo en el agua Sigue creciendo el mar Por la ventanilla Y no puede hacer nada ahí Salí Ahí te lo sacan Salí, ahí te lo sacan Salí por la ventanilla Decidió salir por la ventanilla Decidió salir por la ventanilla Hay que girarlo nada más El audio No puede hacer nada No puede hacer nada No puede hacer nada No puede hacer nada